Hoy, en El Explicador, el estudio detallado de algunas de las muestras obtenidas por las misiones Apolo en la década de los 70s ayuda a despejar uno de los misterios relacionados con el origen de la Luna y con ello a establecer la evolución temprana de la Tierra y el origen de la vida. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, el Observatorio Ligo detectó por primera vez las ondas gravitatorias predichas por la teoría general de la relatividad. Un trabajo reciente revela cómo fue posible superar un límite cuántico y mejorar su sensibilidad en forma espectacular. Esto permitirá que el Observatorio detecte ondas gravitatorias increíblemente débiles como las generadas en el primer instante de la historia del universo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.